A la compañía, quiénes somos nosotros, qué cursos damos y pues vamos a platicar un poquito de la dinámica. Sí, pues por ahí como leyeron, pues el webinar es IPC 620, aceptabilidad de arneses, cables, masos de cable y pues va a haber una pequeña dinámica al final, sí, que pues es el bonus, el plus, sí, que se va a rifar una certificación en IPC 620. Sí, y pues bueno, bueno, al menos la lista que tenemos de participantes, pues es esta. Sí, este, vamos a hacer los bolita y bueno, al final hacemos la rifa. Bueno, no sé por aquí, pero pues bueno, yo tengo a Jaime Hernández de Sanmina. Sí, sí, por ahí está, pues bueno, igual que levante la mano. Erika Codayos de LG, LG Electronics. Ahí está Jaime, saludos Jaime. Erika Collados de LG Electronics. Arisbeth Castillo de Smith's Interconnect. Si por ahí están presentes, pues levante por ahí la mano o un mensajito. Héctor Mesa de PIMAC. Abraham o Abraham Juárez de SMH Group. Creo que están aquí en Guadalajara. Juan Ochoa, Millotzi Velásquez, Jesús Coronado de T-Connectivity. Sí. Mireia Cimental de Firstronics, allá en Ciudad Juárez. Alexis Valdés de Flex, allá en Río Colorado, Sonora. Homero Fraide, Fraide, Fraide de Emerson. Audiel Pérez de Gela. Sí, sí, por ahí están. Un mensajito, levanten la mano. Alejandro Martínez de Pretel, Pretel Electronics. Camila Álvarez de Genterm. Alejandro Sierra de Melex. Ricardo Mesa de Resistencias J-O-U-V. Oscar Preciado de Averna, aquí en Guadalajara. Diego Mendieta de Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Me parece que es de Argentina. Si por ahí están, un mensajito, levanten la mano. Marco Vázquez, Wendy Espitia, Ricardo Arroyo y Yulisa López de Genterm. Creo que es, bueno, Genterm, pues está Acuña y está Celaya. Esperemos que haya de las dos plantas. Excelente. Pues listo, iniciamos. Ya son las 11.10. Gracias por su participación. Y pues bueno, verdad, les comentaba en resumen, pues es un webinar, sí, de la certificación IPC620. Va a ser un resumen de qué abarca la certificación, lo importante, lo medular de esta certificación. Y pues bueno, pues vamos a hablar una pequeña introducción de la compañía, sí, todos pues están, estamos en mute, sí, al final, sí, de este webinar, pues vamos a, bueno, hay un chat, sí. Y si durante este webinar hay alguna duda, este, pregunta o externar algo referente al tema, lo pueden hacer en el chat, sí, este, estas preguntas, pues van a ser, este, al final respondidas, sí, este, pueden aprovechar. Tenemos ahorita a cuatro, cuatro o cinco entrenadores expertos en el, en la materia, así que pues aprovechenlos, sí. Y pues bueno, ahora sí, ya al final, como les repito, pues es la rifa. La rifa, pues fueron a los que nos enviaron su nombre, sus correos, digo, aquí está la lista. Ahorita la vamos a recortar, sí, las vamos a hacer bolitas y pues bueno, el ganador, pues va a ser, va a ser sacado de, de esta lista. Y pues bueno, listo Alberto, este, pues inicia la, la presentación, sí, y al finalizar, les digo, las dudas van a estar en el chat, si alguien ya quiere extener algún comentario, pues le damos el permiso ahí de, de desactivarle, activarle el micrófono y adelante, vale, se, 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 se vale. Entonces, pues bienvenidos, sí, gracias por su participación, pues bueno, iniciamos. Muy bien, Aarón, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Vamos a iniciar un, un webinar con respecto a lo que viene siendo el manual IPC, eh, W, HMA, A620. Vamos a hablar un poco de lo que pueden ver en este manual, en la revisión de, que es la actualizada. Pero previo a eso, pues queremos platicarles un poquito de nosotros para que nos conozcan y que estén al tanto de lo que nosotros como site oficial estamos otorgando a la empresa que ustedes están representando o a cualquier otro tipo de cliente que pudiera estar interesado en nuestros servicios. Nosotros nos llamamos Cine Tech Training, estamos ubicados acá en Guadalajara, Jalisco, en la zona centro. Damos entrenamientos representando a lo que es el, el Instituto de Circuitos Impresos de Estados Unidos, que se llama IPC. IPC, pues bueno, básicamente es el instituto que se dedica a dar entrenamientos, estándares, asesorías, eh, tiene cuestiones de desarrollo de laboratorio, apoyo a la industria electrónica, en todo alrededor del mundo. Y nosotros como tal tenemos una licencia para poder otorgar los entrenamientos basados en los estándares de cada etapa del proceso de ensamble electrónico, tanto para tarjeta electrónica como para cableado y arnés. Su servidor, Luis Alberto García, Master IPC Trainer, con ocho años de experiencia en esta empresa, va a hacer el hosting en esta ocasión para ustedes en este webinar. Estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan y mis certificaciones van desde lo que es IPCA 600, que es tarjeta virgen, también está lo que es el 610, ya ensamblada, ambos son de aceptabilidad. Tenemos el 620, que es el que vamos a estar hablando el día de hoy y reparación y retrabajo 7721, Jstandard 001, control de proceso para tarjetas y cables, y al igual que a nivel espacial. Su servidor pues tiene experiencia en empresas de textil, en empresas médicas y empresa electrónica, más de 20 años de experiencia en lo que es aquí mismo en el sector electrónico y ahí andamos para lo que necesiten. Tengo también entrenamiento, soy auditor, entrenador, asesor de ISD, libre de plomo, conforma, sensibilidad a la humedad, VGA, QFNs, pasta de soldadura, fibra óptica, al igual que entrenamientos a nivel de mejora humana. Hay cualquier detalle que necesiten, estamos completamente a su disponibilidad. Si necesitan algún servicio de entrenamientos de ISD, auditoría, práctica, teórica, estamos también capacitados y certificados bajo la asociación de ISD y podemos darles ese servicio cuando ustedes necesiten. Nuestra empresa, como ya les comentaba, es un site oficial de IPC, 100% mexicana, ubicados en Guadalajara, Jalisco, con ya casi 20 años de experiencia en esta industria. IPC se encuentra ubicado en Estados Unidos, aunque IPC, que es el Instituto de Circuitos Impresos, también cuenta base en Europa, tiene base en lo que viene siendo Asia, África y, pues, obviamente el de América, pues, está en Estados Unidos. Los cursos que, pues, ofrece IPC es el 610, 620, el que vamos a estar hablando en unos momentos más, pues, es el 620, el 600, el C01 a nivel espacial, el 771121 y el JSTAN001. En esta modalidad podemos encontrar la certificación, ya sea teórica o con práctica, online o presencial. Todo esto es lo que se puede ofrecer y no se pierde la calidad en el online, lo recomendamos muchísimo. A pesar de tener práctica en reparación, lo hemos logrado. Hacemos una dinámica de multicámaras y se ha podido lograr hacer este tipo de entrenamientos prácticos. Las certificaciones que ustedes pueden obtener, aquí, por ejemplo, puede ser el SIT. El SIT, la sigla significa Certified IPC Trainer, que en sí es un profesional que da entrenamientos internos en la empresa y puede certificar de manera interna a sus operarios o a sus técnicos o ingenieros o incluso proveedores o administrativos como SIS. Entonces, ¿el SIS quién es? El SIS es un Certified IPC Specialist. Es un especialista técnico que va a aplicar la información, aunque hay ingenieros o gerentes o supervisores que no necesariamente quieren tocar el producto, pero sí quieren opinar del tema, quieren asesorar del tema. Pues bueno, está la certificación Certified and Standard Expert, que estamos hablando de un experto interno, un asesor interno que les puede ayudar a lo que viene siendo solución de problemas teóricas basadas en el manual. Entonces, esos son los tres niveles de certificación. Ahí el licenciado Aarón, gerente de ventas, les puede direccionar un poco al final de los costos, tiempos, de si hay necesidad de que sea presencial, online. Todo esto puede ser direccionado bajo cotización y obviamente tratado de manera independiente con cada uno de ustedes para si hay necesidad de algún entrenamiento. Ahí estamos a la orden al final de este webinar. También hay más entrenamientos, como les comentaba, podemos certificarlos como entrenadores, como técnicos, coordinadores, en temas como la ISI, libre de plomo, VGA, pasta de soldadura, conformal, etcétera, fibra óptica. Este tipo de entrenamientos los tenemos porque son de control de proceso. Este tipo de entrenamientos son de uno o dos días, a diferencia de las certificaciones de IPC, que son de cuatro días. Son un poco más extensas porque el libro contiene muchísima información. En cambio, estos entrenamientos de nivel workshop, presencial, online, también, pues son de un día a dos días máximo, dependiendo del tema. Y como son sistemas de control, pues pueden ser direccionados muy rápidamente en menos tiempo, a diferencia de la certificación de IPC como tal. Si tienen dudas, aquí estamos cuatro masters en este site oficial, próximamente un quinto master. Podemos solucionarle sus dudas independientemente de si ya hicieron alguna compra o no. Nosotros tenemos la ideología de apoyar a lo que son la ingeniería a nivel México, Latinoamérica, Estados Unidos, de dudas técnicas. Alguna cuestión que les esté sucediendo en el proceso y necesiten el apoyo de un experto que se base en IPC, con mucho gusto cualquiera de mis colegas y su servidor, podemos solucionárselo sin costo. ¿Esto cómo quiere decir? Estamos hablando de que cuando ustedes son nuestros clientes constantemente, el manual puede generarte dudas en el proceso. Y nosotros pudiéramos estar resolviendo esas dudas posterior al curso. Sin embargo, si ustedes de todos nos tienen alguna dudita por ahí, independientemente de que sean clientes o no, también podemos apoyarles en resolver esas dudas, siempre y cuando sea a distancia. Esto conlleva obviamente una limitancia de atención, pero sí constantemente contestamos. Va a depender del instructor, de si anda de viaje o no, si está dando un entrenamiento. Pero sí contestamos para que no duden. Sí nos gusta atender ese tipo de situaciones. Pero todo lo que sea presencial, pues tiene que llevar un cierto honorario. Sin embargo, pues estamos a sus órdenes en ese aspecto. Muchas de las compañías a nivel México, Latinoamérica han sido nuestros clientes, son nuestros clientes hoy en día. Al igual que estas compañías que aparecen aquí, más compañías que no nos permiten utilizar el logotipo como tal, pero las que nos permitieron aquí, pues demostrando que nosotros intentamos siempre abarcar lo más que se puede apoyar a la ingeniería a nivel Latinoamérica. Pues muchas gracias por su selección. Nosotros estamos con mucho gusto, cariño y dedicación y profesionalismo dando estos entrenamientos constantemente, ya sea webinars, dudas, ya sea entrenamientos presenciales online, siempre resolviéndoles las necesidades que ustedes tienen en los procesos de ensamble, de cableado, arneses, al igual que tarjeta electrónica. Aquí pueden encontrar, pues mis colegas, si alguno de ustedes ya los conoce, está el director que es José Luis Martínez, él es máster de IPC, ya casi 30 años en la industria electrónica. Tenemos a nuestro colega José Martín Villegas, que en esta ocasión, pues no se encuentra como tal aquí participando, pero él también ya es máster de nosotros, totalmente certificado, con 20 años de experiencia en la industria. Y en esta ocasión que sí está participando, apoyándome aquí en lo que viene siendo el chat, por si tienen duditas, ahorita voy a dejar que se presente un poco él, el máster Ramón Guillermo Plasencia. Él nos va a estar apoyando para las dudas que tengan en el chat mientras yo estoy exponiendo. Al igual podemos coordinar que esas dudas se resuelvan al final de la exposición, si gustan, o durante lo que viene siendo la exposición. El máster Ramón está también certificado como máster en el IPCA 620. ¿Todo bien por ahí, Alon? ¿Ramón? ¿Sí? Muy bien. Me faltó agregar nuestro entrenador, el colombiano André La Verde, en diseño. Por ahí, bueno, breve. Ya tenemos la certificación en diseño de PCBs. Sí, es muy reciente, por eso todavía no la tenemos en nuestras diapositivas. Pero bueno, nuestro sexto entrenador, André La Verde, también aquí está participando en este webinar. Y pues mencionarles que somos los únicos, sí, en México, Centroamérica, Sudamérica, en tener esta certificación, sí, en diseño de PCBs. Entonces, pues bueno, no olvidarnos de André. Por ahí también lo vamos a estar agregando próximamente aquí en esta lista. Y pues bueno, igual, información respecto a esta certificación se las podemos otorgar. Es totalmente diseño de PCBs. Diseñaron una PCB de cero y pues bueno, o la ofrecen en Estados Unidos o ahora ya en idioma español somos el único centro oficial, ¿verdad? Entonces, sí, no, no, no podía dejarlo pasar. Muy bien, muy bien. Es buen comentario. Y es cierto, estamos estrenando Etapa con nuestro colega de Colombia, André La Verde, experto. También en diseño, en IPCA 610 y algunos manuales también de IPC. Al igual que su experiencia personal, pues da toda la categoría necesaria profesional para que ustedes tengan confianza en un entrenamiento de diseño ahora en idioma español. La modalidad, pues la podemos negociar. Hay presencial, hay online y pues cualquier dudita, ahí lo pueden manejar con el licenciado de metas, Aarón Martínez. Muy bien, muchas gracias. Espero les guste este webinar. Vamos a estar ahí platicando un poquito de lo que trata el manual y que estén contentos con estar aquí con nosotros como clientes o colegas de la industria electrónica. Siempre es nuestra responsabilidad ser el mejor site, lo mejor que se pueda, siempre haciéndoles caso a sus comentarios finales en cada una de nuestras etapas. Pues listo, vámonos directamente a lo que viene siendo la exposición del tema. Ahí están llegando los participantes, siguen llegando, los estamos admitiendo para que no se desesperen. Ahí vamos, ahí vamos admitiendo. Bienvenidos. Nada más hicimos la pura introducción. Hasta ahorita no hemos hecho más allá de la introducción. Vamos a acomodar la filmina. Ahí les recuerdo que nuestro colega Ramón Guillermo Plasencia, Máster del 620 también, va a estar contestando sus duditas vía chat. Échenle una miradita al chat si tienen ahí lo que viene siendo dudas para pues aventajar un poco de lo que es sus cuestionamientos. Igual pueden hacerlo, como les comentaba al final, para no interrumpir lo que es la exposición. Pero si la duda puede ser fácil de contestar, nuestro colega Ramón Guillermo Plasencia les va a estar ahí apoyando en esta situación de entrenamientos. Vamos a ir a mutear un poquito a algunos de ustedes. Ahí nomás como comentario, pues en veces se ingresa personal y se escucha ahí el ruido del micrófono. Es parte de la aplicación. La aplicación te ingresa con todo el micrófono. Entonces nos estresan. Nosotros vamos a estar alertas de eso. Vamos a estar muteando a cualquier tipo de intrusión ahí de sonido ajeno. Pues muy bien. Entonces, si todo está en orden, a menos que alguien tenga duda de la exposición. Las exposiciones, pues es un webinar. Vamos a hacer un video. Este video se va a subir. Se va a subir ahí en una liga. Pueden volver a ver el webinar. La exposición como tal no es necesario compartirla. No tiene sentido el compartirlo. Solo es un resumen del manual. No es algún tipo de criterio o algo por el estilo. Solo vamos a ver de qué trata el manual. Pero el webinar como tal, el video, ese sí es compartible. Ok, pues bienvenidos. Vamos a hablar del IPC WHMA 620 en su revisión D. En este caso, pues vamos a hablar de requisitos de aceptabilidad de ensambles con cables y masos de cables. Entonces, este manual, el 620, trata no solamente de lo que es la aceptabilidad, sino que también tiene una etapa de control de proceso. O sea, tiene textos administrativos del área de cómo controlar la correlación que lleva el material, que son cables, terminales, conectores, resinas. Podemos hablar de las herramientas manuales, automatizadas, el área, el medio ambiente, temperatura, humedad relativa, el entrenamiento del personal, el conocimiento. Incluso, incluso te menciona otros manuales que apoyan a este manual de IPC WHMA. Incluso el WHMA lo conocen mucho como WAMA, la WAMA, que es la Asociación de Arneceros. Esto significa WAMA, Asociación de Arneceros a nivel mundial. Pero está muy, muy de la mano de IPC. Realmente es IPC. Solo es como una parte, ¿no? De IPC, pero son las mismas personas de IPC, son las mismas de la WAMA en sí. Incluso tiene su página de internet y todo. Pueden entrar y se van a dar cuenta que está muy ligado a IPC en este caso. Entonces, es lo mismo, 620, en la revisión D, es la más actual. Y entonces este estándar tiene su etapa de requisitos, o sea, necesidades. ¿Qué necesitas para poder hacer un ensamble de, ya sea un cable individual o todo un arnés en cada una de las etapas, en cuestión de control de proceso documentado incluso? Se manejan clases de producto, porque no todos los cables van a ir a cualquier tipo de producto. Va a haber infinidad de productos, pero no todos los productos necesitan la misma calidad o el mismo performance. Entonces, en este caso, sí, se dividen las clases de productos. Son tres clases que se manejan. La clase baja siempre es la clase 1. La clase media es la clase 2. Y la más alta, de mayor calidad, de mayor rango, mayor exigencia ambiental, mecánica y eléctrica, pues es la clase 3. Es la más conocida. Es más, este mismo manual 620 tiene una versión espacial. O sea, es otro manual igual con criterios especiales cuando los arneses son al espacio, para naves espaciales, satélites, etc. Entonces, es otra semana más. O sea, necesitas este manual. Primero ver el comercial, el del 620 comercial, clase 1, 2 y 3. Y luego, si quieres el nivel espacial, es otra semana más, que ahí en ese caso, pues serían otros cuatro días y tendrías una segunda certificación a nivel espacial. O sea, hasta ese tipo de controles maneja IPC, arneses o cables que van directo al espacio en función final. Cuando hablamos de automotriz, médico, militar, incluso algunos de ramo espacial, aeroespacial, aplica aquí también, en el clase 3. Pero sí requerimos que el mismo cliente nos pidiera el espacial. Si no nos lo pide, pudiera pedirnos este manual, el base, el que estamos ahorita platicando. Y en ese caso, pues sí, aplica este manual. Que su mayoría es muy rara la empresa que te pide el 620 espacial, pero existe. Existe, es bueno comentario. Entonces, vamos a hablar un poquito en resumen de qué temas trata este manual y qué pudiéramos ver. Dudas, cuestiones técnicas, criterios. En este caso, pues lo podemos resolver vía chat o al último. Pero en sí no vamos a ver criterios. Es un resumen para que conozcan el manual. Pero sí vamos a contestar dudas. Esto lo podemos contestar con todo gusto. Y lo podemos contestar con todo y el manual también. Entonces, el 620, en este caso, perdón, este me adelanto un poquito. En este caso, ahí estamos viendo que, pues también tiene la palabra admisibilidad o aceptabilidad. Entonces, quiere decir que no solo vamos a hablar de control de proceso. Quiere decir que vamos a conocer lo que son, pues, en parte los criterios también de cada una de las etapas de un ensamble de cableado. El cable, pues, tiene etapas. Simplemente la medición, el medir el cable. Esta es una etapa y hay criterios. Luego, el desforre o pelado del cable también. Entonces, hablaríamos también de criterios en ese sentido muy extenso cuando se viene el curso de cuatro días. Y, pues, obviamente se resuelven dudas de proceso durante el entrenamiento. Entonces, sí, enfocado a cables singulares, arneses, clases de producto. Hablaríamos del control del proceso durante el curso. Tiene terminología única. Recuerden que la arnesería tiene sus propios términos, sus propias maneras de mencionar algún producto, alguna etapa, alguna herramienta. Sí, sí, así hay diferencia entre lo que es la tarjeta electrónica o cualquier otro sector con la arnesería. Tiene unos términos muy únicos. Entonces, hay que conocer también esos términos en ese aspecto. Aquí, como también tenemos etapa de criterios, pues, también tenemos que inspeccionar. Entonces, aquí también te habla un poquito de lo que vienen siendo los aumentos de inspección, microscopios. ¿En qué está basado el aumento de inspección? ¿Por qué necesitamos tanto Zoom, tantas X? ¿Verdad? Pues, también maneja este tipo de temas, lo que es el 620 en su primera etapa. Y de ahí, pues, ya hablaríamos de documentos extras. Cuando estás usando alguna resina, algún químico, tipo limpiador en soldadura. ¿Qué soldadura pudiera usar? ¿Está la libre de plomo, con plomo? ¿El flux? ¿Está el clean, el no clean? Todo eso se platica también en este tipo de etapa de control del proceso. Pero de ahí, pasando al siguiente tema del manual, ya hablaríamos de lo que es la etapa de preparación del cambio. Nosotros pudiéramos cortar el cable y desforrarlo o pelarlo y pudiésemos tener una variable de error. Aquí, en este tema en específico, veríamos hasta qué punto es aceptable una variable física en el aislamiento, ya sea mecánico, térmico o hasta químico. De ahí, veríamos hasta qué punto es aceptable el daño al conductor. Y se puede separar las hebras o no. Una hebra se puede torcer, se puede romper o no una hebra. Y si se rompe y si se daña, ¿puedo utilizar el cable o no lo puedo utilizar? En este tema, en este primer tema de criterio de aceptabilidad, veríamos en específico esos criterios y esos análisis y también esas soluciones que tienen constantemente ustedes en el día a día. Independientemente de si el método es manual, si es automatizado, si el método es térmico, como ya les había comentado, o usas algún químico en especial para hacer el desforre del aislante, o bueno, decapante del aislante, o mecánico, ¿verdad? No importa, independientemente de esto. Y bueno, también hay algunos diseños que se está utilizando el trenzado. Hay unas maquinitas especiales que nos ayudan a trenzar lo que viene siendo nuestros cables de datos. También viene criterio en esta parte de preparación del cable. Es la primera parte que se ve para cuando ya inicias con criterios. Ya cuando ya pasaste la etapa anterior, la etapa de control de proceso administrativo, incluso la etapa anterior es como de auditoría, o sea, te puedes auditar. Tiene una modalidad muy interesante que se llaman los paréntesis o corchetes, pero eso ya se ve, eso directamente, pues ya se empieza a ver en lo que es el curso, ya entrando al curso, ya directamente se empieza a ver. Pero aquí, lo que viene siendo en los criterios, tú ya debes de tener en claro cómo administrarte, cómo controlar, cómo documentar. Y aquí ya no más es pasa como aceptable, o de plano lo mandamos a un defecto, o pudiéramos encontrar la situación de mejora de proceso, y existe el indicador de proceso. Entonces, primera etapa de criterios sería durante la preparación de nuestro cablecito. ¿Verdad? Será la preparación del cable. Estos son los temas que se verían cuando vienen al curso del 6-20 en su etapa de preparación. Posterior a este tema, existen unas conexiones por método de soldadura. Se usa lo que es el método de envuelto de cable o enrollado de cable alrededor de unos postes eléctricos muy conocidos. Estos postes, pues es totalmente metal, están instalados en nuestro diseño de tarjeta, o algunos son como tipo poste de conectores, como el poste de copita, de oro. Y otros son también variables de chasis que se pueden utilizar en algún servidor, en algún chasis, y ahí hay interconexiones. Si utilizas el método de soldadura en este criterio, o en este tema de conexiones soldadas, hablaríamos de muchísimos aspectos a tomar en cuenta. Hablaríamos de la soldadura, ¿qué debe de cumplir el proveedor de soldaduras? Hablaríamos del flux, ¿qué debe de cumplir el proveedor de fluxes? Hablaríamos incluso de la apariencia cosmética mecánica de la conexión. Hablaríamos incluso hasta de la técnica de soldadura, de los controles de materiales, herramientas, procesos. Hablaríamos ya de la dimensión de colocación del cable, de la soldadura, y los tipos de poste que se utilizan. Está la torre, está el gancho, está la copa dorada, la bifurcada, la perforada, y algunas variables que pudieran tener ustedes que en veces tienen dudas. Entonces, este es uno de los temas más importantes que se usan en la industria electrónica cuando el cable lleva soldadura. En este tema resolveríamos todos esos criterios, lo aclararíamos y resolveríamos todas esas dudas, sobre todo que pudieran tener ustedes en el tema de soldadura cuando usamos cables. Ahora, hay otro tema muy utilizado también en la industria ardecera, es el tema de equipado. En este tema, pues ya veríamos las terminales más genéricas comunes, como la de barril abierto o la de barril cerrado. Incluso se agregó una terminal que es automotriz, que tiene un tapón, un sello, para darle hermeticidad a la terminal de barril abierto. De ahí veríamos los contactos mecanizados, que son muy de conectores, directamente tirándole allá a telecomunicaciones, aeroespacial, espacial y al final vemos las férmulas o punteras que estaríamos analizando de daños cosméticos mecánicos. Aquí, pues, abarca lo que es el contenido de criterio para el conductor. El conductor, pues, debe de estar sujetado por el barril, por la terminal, después del proceso de crimpado manual o automatizado. Si tiene un poco de control del proceso también, de entendimiento, de la compatibilidad. Se ve también, por ejemplo, más adelante, el tema de pruebas, el PULTES, medición de alturas. Se habla de todo eso, altura del crimpado. Pero aquí, pues, los criterios abarcan cómo queda colocado el aislamiento, cómo quedan sujetados o remachados o crimpados los conductores, deformaciones, hasta qué punto una deformación del terminal, pues, es defecto, es aceptable, ¿verdad? Y de ahí, pues, siempre verificar que no afecte lo que es el encaje, la función. Y, pues, nada más sería esto lo que abarca el tema, al igual que siempre resolvemos las dudas que pudieran tener de sus procesos específicos individuales de cada uno de ustedes. Ya depende mucho del método manual o automatizado, pero sí, se habla un poco de todo esto a la vez en el tema de crimpados. Ahora, hay otro tipo de conexión del cual no requiere o necesita pelar el cable, desforrar las puntas. Esta conexión es conocida como ITC, que es Insulin Displacement Connector o Connection. O sea, conexiones o conectores en el cual no se necesita, no se necesita desforre de cable, entonces nada más se desplaza. La mayoría de conectores de este diseño solo requiere la colocación del cable a través de una ranura que está en forma de B y tú con una prensa, unas pinzas o un método manual o automatizado o semi-automatizado, pudieras empujar el cable de arriba hacia abajo para que se metan esas ranuras y las ranuras abren o cortan, separan un poco el aislante, o sea, lo desplazan y las mismas ranuras son los contactos, son los contactos de esos conectores. El más conocido es el cable plano, se habla del cable plano, pero también hay conectorcitos que son de cables individuales, que también se trata el tema, o en serie, o sea, son cables sueltos, pero se colocan todos en serie y se aplastan o se prensan todos en serie. Entonces, hablamos de este tipo de conexiones, dependiendo del conector, pues obviamente entran temas de colocación, daños, y ya veríamos conector por conector, los más comunes, los más genéricos. Está también el conectorcito de Ethernet, el Register Jacket del 45, también se maneja aquí en este tema, que es de los más comunes, el cable plano y los de Ethernet. Entonces, aquí vienen los criterios de cómo van colocados estos cables, y hasta qué punto puede ser un defecto, dependiendo daños, y dependiendo colocación de los cables. Tiene un tema, posterior a este tema de IDC, tiene un tema muy pequeño, rápido y conciso, que es el tema de conexión por ultrasonido. Ahí platicamos de cómo quedaría un punto de conexión que se ha utilizado el método de ultrasonido, de las prensas de puntos de ultrasonido. Se platica ya sea en tipo de empalme, de cable o directo a terminal, y pues vienen sus criterios también. Está súper sencillo el tema, pero nosotros pues ahí ahondamos un poco más con videos, con ejemplos, y solucionando algún tipo de tema que pudiera sacar ustedes en el momento. Pero sí, el manual 620 abarca conexiones de cables por método de ultrasonido. Entonces, también, si tienen duditas, ahí podemos también solucionarlas. Y bueno, hablando de empalmes, tiene su tema de empalmes, reparaciones de cable, o empalmes por diseño, y abarca el método de soldadura en cuestión de empalme, pero también abarca el método de crimpado en cuestión de empalme. Entonces, ahí veríamos los tipos de empalmes que hay por soldadura y los tipos de empalme que hay por crimpado. Nuevamente, tendríamos que platicar del empalme de tipo ultrasonido, porque pues sigue siendo un empalme en el final de cuentas, pero se enfoca más el tema a cómo va la colocación de los conductores, a la soldadura. Luego, posteriormente, se enfoca a lo que es la protección de aislamiento, que todos conocemos esas mangueritas, mangas, tubings, termofits, termorretractil, como le quieran decir, que utilizamos con aire caliente y lo retractamos o lo encogemos para que sujete esa zona y proteja. También viene ese tipo de temas aquí en el tema de empalmes y luego, posteriormente, veríamos el crimpado, que es muy parecido al tema normal que ya vimos previamente, de cómo se crimpan. Es igual, nada más que la idea es empalmar. Entonces, también vienen los criterios muy similares. Viene el crimpado de un solo casquillo, el de doble casquillo y vienen unos crimpados especiales con adaptadores que se llaman GIFI Junctions, que en ese caso, pues ya sería se utilizar unos, se llaman contactos mecanizados y ya no más compras el conector y ya no más insertas en ambos lados. Viene todo esto más los criterios de daño y colocación que estaríamos manejando en este tema de empalmes por método de soldadura o crimpados. Ahora, en el tema posterior se maneja lo que es la conectorización. La conectorización, pues estaríamos hablando de los contactos, colocación de contactos, que no haya daño alguno. ¿Qué pasa si alguna posición del conector no es utilizada? ¿La podemos rellenar o no? ¿Y con qué la podemos rellenar? Y si la vamos a rellenar, ¿cuál es el criterio que debe de tener? ¿Cuál es el criterio de contactos ya instalados? ¿La verificación? Una vez instalado lo que es el contacto, ¿cómo verificamos que el contacto quedó correctamente? Y ya una vez instalados todos los contactos, pues también pudieran pedirte una protección con un aislamiento externo que comúnmente se le conoce como botas. Las venden como botas. Son conocidas, pero pueden ser fundas termorretráctiles que tienen un adhesivo integrado y el adhesivo puede venir ya de proveedor en la bota o en la funda o tú lo puedes aplicar manualmente. Entonces, ya empiezas el proceso de aplicación de calor para que se empiece a encoger la funda o la bota y el adhesivo que tiene haga un efecto hermético. Entonces, el adhesivo lo que va a hacer es escurrirse, escurrirse las salidas de ambos lados y empieza a ser como un efecto hermético en el cual después al curarse pues da protección. Entonces, en este tema podemos encontrar criterios como tornillería, la herrajería, cómo quedan los tornillos colocados en ese aspecto. pues mucho de esto aplica a los planos a los planos de ensamble pero si hay unas abrazaderas especiales que son de alta vibración ahí veríamos los criterios de abrazaderas por ejemplo siempre es lo mismo ¿no? Números de parte secuencias orientaciones sujeción mecánica también veríamos daño al conector daño al conector se refiere a la cara hay conectores que tienen cara dura y hay conectores que tienen cara blanda entonces son diferentes criterios veríamos hasta qué punto puede haber un daño en la cara del conector por el proceso de ensamble veríamos el tema de fundas cómo debe de estar colocada se permiten anomalías del adhesivo puede estar rota burbujas huecos hasta qué punto es un defecto ahí veríamos y ya de ahí nos vamos directo a los contactos cómo deben ir colocados hasta qué punto es un defecto algún daño que pudiéramos ver y qué pasaría con aquellos que no necesitan ser colocados cómo se rellena y bueno al final vemos el tema de un un relleno especial que le llaman tapón es un pin de plástico que tiene cabeza y ahí vemos cómo se colocan ese tipo de pines con cabezal para rellenar las posiciones del conector que pues no son utilizadas entonces en este caso pues esos serían los temas que se manejan aquí en el en el tema de conectorización ahora una vez viendo el tema de conectorización procederíamos procederemos perdón a lo que es el tema de moldeo y encapsulado manejo de resinas lo que veríamos es primero sobre moldeado IPC620 lo maneja como como tipo de doble paso que es el moldeo interior primero haríamos un moldeado interior y luego posteriormente haríamos un moldeado exterior entonces veríamos criterios de moldeo interior en el que ya sea por método manual o automatizado como lo estamos viendo aquí en el en el videíto entonces este en ese aspecto pues ya veríamos que el moldeado interior si es más permisible en algunas anomalías solo que si tiene pues lo que es el el criterio de que el molde se debe de respetar o sea la figura pero si si debe de haber cierta permisibilidad porque después sigue el moldeado exterior en el exterior ya es más crítico porque es el que finalmente se va a ir pues al cliente entonces pues nada más tomar en cuenta ese aspecto que si se manejan los dos tiene su propia tabla de términos porque hay anomalías únicas de moldeo vamos a ver los criterios de moldeo pero son son únicas para este este proceso entonces en ese aspecto pues nada más tomar en cuenta que la persona de moldeo si debe de conocer de las resinas los materiales hablar de pues bueno el control de la máquina presiones temperaturas curados si bien esa tapa también compatibilidad de la resina con la superficie que se va a adherir y pues ya veríamos daños también o sea pudieras dañar el cable en veces exageramos con el curado cambiamos los datos de lo que diga el proveedor de la resina por mejorar nuestra manufacturabilidad y terminamos a lo mejor dañando lo interno terminamos pues fatigando los contactos terminamos que la soldadura interna se derrita se haga líquida otra vez se escurra como un efecto capilar pues todo este tipo de temas se manejan y se dice hasta qué punto es defecto se habla de la dureza se habla del color de la forma seguir los planos en sí del cliente y bueno de ahí pues terminando el moldeo exterior pues ya hablamos del encapsulado que es pues hermético duro no tiene flexibilidad como es un sobremoldeo o moldeado en su mayoría puede ser aplicado por inyección es un solo paso puedes hacerlo manual o automatizado y tiene los criterios muy similares al moldeo pero en este caso sí es muy crucial la hermeticidad y la libertad de contaminantes evitar fracturas eso siempre va a ser defecto en cambio en el moldeo o sobremoldeo pues las rebabas es un tema muy común si son permitidas o sea para darles un poquito de contexto si son permitidas las rebabas incluso estar quitando rebabas también es permitido pero de igual forma se puede llegar a consensos con el cliente pero si IPC maneja estos temas cuando hablamos de moldeo sobremoldeo encapsulado y tiene sus criterios obviamente para dependiente a la clase no va a ser el mismo criterio de clase 1 un producto genérico de alguna especie de licuadora a clase 2 que es telecomunicaciones o ya clase 3 pues ya estamos hablando de un avión entonces ya los arneses ya van con diferente criterio es igual en todo lo que es el tema que hemos visto hasta ahorita posteriormente el manual nos lleva al tema de mediciones esto no importa si la medición es manual o a través de un proceso automatizado lo que te enseña el manual es si no tienes especificado en los planos la medición y los puntos de referencia de donde a donde medir pues te da este tipo de temas sencillos pero cuando vas empezando la arnecería o cuando hay un proyecto donde literalmente pues el cliente no te está dando medidas puedes usar este tema tienes su tabla de tolerancias y listo te dice de donde a donde medir cuando es cable singular o cuando es un arnés de donde a donde medir cuando tiene cambios de dirección ramas como lo que yo tengo acá en mi fondo de video pues como estamos viendo un arnés que tiene un montón de ramas por todos lados también te dice cómo medir de donde a donde se miden las ramas entonces ese sería el tema de mediciones de ahí sigue el tema de marcado el tema de marcado pues son varios métodos puede ser por punzonado puede ser por serigrafía puede ser por láser incluso hay marcado por etiquetas por banderitas o sea todo todo esto viene ahí ya definido por parte de IPC pero en sí los criterios son muy similares el marcado siempre tienes que ver que el contenido sea el adecuado la ubicación donde no lo pidan si no tienen una ubicación IPC tiene tiene criterios de ubicación pudieras usar los de IPC legibilidad es obligatorio y qué tan dañado puede estar el aislante del cable o el marcado en sí para poder permitirlo entonces este sería el tema de marcado que viene aquí en el IPCA 620 que lo cubre y pues también pues tiene sus criterios para las tres clases de producto independientemente del método es muy semejante los criterios ahora uno de los pues diseños más complejos es el el coaxial el coaxial tiene su propio tema y que es un tema largo es un tema largo en el cual viene su etapa de de desforre de cable viene como se se desforra el cablecito ahí vamos a darle vamos a ver quién anda por ahí con ruido si es que tiene ruidito alguien ahí hay una disculpa ya 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 quedó es que de repente son muchos ya ya no alcanzo a ver rápido quién fue pero ya quedó entonces una disculpa por eso entonces les comentaba el coaxial tiene sus propios criterios de desforre de cable daño al aislante daño a la malla protectora que tiene a metálica el escudo ese escudo que tiene tiene sus propios criterios y tiene sus propios criterios de daño al dieléctrico el blanco el que vemos ahí siempre daño al conductor central tiene sus propios criterios también y ahí pues podemos ver varios tipos de conectores que se ensamblan diferente hay conectores que quieren que prepares el escudo la malla y lo montes sobre la carcasa del conector de ahí puedes crimpar puedes soldar lo que es el conector o a presión también se usa presión también el pin central o el conductor central se puede se puede preparar con terminales especiales que van por método de soldadura o con método de crimpado ahí depende mucho del diseño del conector coaxial pero sí vienen todos esos criterios aquí de colocación de dimensiones preparación de la malla daños a conductores al aislante y ya de ahí pues veríamos algunas cuestiones específicas de algunos coaxiales muy únicos hay coaxiales de 90 grados que tienen unas tapas especiales que tienen unas ranuras que van soldadas hay coaxiales rígidos porque el más común es el flexible el que usamos pero hay coaxiales que son tubulares que son tubos y esos tienen sus propios criterios de nivel militar pero aquí vienen también cómo debe de quedar el ruteado del tubo los dobleces cómo debe de estar el conector y tiene sus propios criterios de deformidad del tubo el tubo se pudiera deformar hasta qué punto es defecto la deformidad de estos tubos que es pues literal un coaxial aeroespacial militar ¿verdad? pues tomar en cuenta que se maneja todos los temas de coaxial y al final vemos el biaxial o multiaxial que es un conector especial que se usó mucho en algún tiempo hoy en día ya se usa más la fibra óptica pero realmente sí pudieran tener por ahí un multiaxial o un biaxial y ahí nos habla de cómo queda conectado cuando es de más de un solo conductor central pues cómo conectarías en un conector especial de multiaxial entonces está muy interesante el tema de coaxiales largo vienen sí tiene muy variable la mayoría de coaxiales que pudieras encontrarte o de métodos de instalación de conectores coaxiales incluso vienen más de los que normalmente utilizamos pero es parte del tema 620 ahí estaríamos viendo esos detalles en este tema de coaxial ahora en todo arnés se usa la sujeción para poder armar nuestro mazo o arnés que bueno en España le dicen mazo y acá en Latinoamérica usamos la palabra arnés pero ya es muy conocida la palabra mazo ahora pues obviamente necesitamos los planos para saber dónde colocar los sujetadores en este tema veríamos si utiliza cintillos precintos cinchos bridas como le quieran decir o el hilo especial de atado el hilo especial de atado pues puede ser de algún material como fibra de vidrio con cera ¿verdad? que es el más común para evitar lo que es que se esté rompiendo por el exceso térmico del cable al final entonces aquí veríamos cómo debe de quedar amarrado atado sujetado independientemente del material que estás usando nuestro arnés hay criterios de daños al mismo material que estás usando de colocación de distancias y cuando hay ramificaciones cuando hay vueltas cambios también hay criterio de cómo debe de quedar esos cambios de dirección o ramificaciones que pudiéramos estar ahora sí que armando en nuestra maqueta ¿verdad? ahora hay un tema aquí en especial que se llama el doblez el ruteado cuando hablamos de cables los ruteados tienen que ser redondos no podemos hacer ruteados a forma de cuadrado porque pudiéramos lastimar los conductores internos entonces hay una tabla especial que se llama radio de doblez en donde nos nos direccionaría a generar un doblez o un cambio de dirección en nuestro ruteado de manera circular esto es para evitar daños durante la manipulación de este arnés o este producto y ahí dice que dependiendo el tipo de cable pues ya sería el mínimo ¿verdad? el mínimo aceptable de curvatura que debe de tener este cambio de dirección entonces esto es lo que abarca el tema de sujeción cuando hablamos de arneses y cables ahí al final de este tema tiene un ruteado especial en forma de escoba donde en lugar de tener el amarre en lo horizontal sino que ponen todos los cables o los arneses de manera vertical y los amarran entre ellos y literal parece una escobilla una escobeta una escoba de barrer literal parece eso y viene también ese tipo de temas especiales ahora en el tema siguiente que es el del libro será el tema 15 más que iba a decir tema 15 pero bueno en el tema siguiente hablamos ya de protección de escudos de protección electromagnética algunos diseños nos pudieran pedir mallas tejidas directamente a nuestro a nuestro arnés o podemos comprarlas ya protegidas y pudiéramos necesitar la colocación de esta malla para hacer esa protección de escudo entonces viene el tema de mallas vienen otros tipos de protecciones electromagnéticas o de escudos metálicos sobre arneses el más común es la mallita que estamos viendo aquí pero pudieran utilizar tubos pudieran utilizar fundas con adhesivo conductivo hay papel también una cinta cinta metálica enrollada o sea el tema es protección en sí entonces hay varias maneras de tener esa protección metálica y aquí viene la mayoría de esas protecciones ahora como se deben de conectar directamente a la carcasa de nuestro arnés del conector pues hay métodos para hacerlo vienen la mayoría de los métodos puedes directamente la malla o el escudo montarlo sobre el conector y hay criterios de cuando es por método de crimpado cuando utilizas por ejemplo un anillo especial que se encoge o soldadura verdad o el mismo sistema del conector pues ahí viene el agarre mecánico con una rosca pero también hay métodos donde tú necesitas un apoyo extra que se llama un cable puente tú agregas un cablecito para pues soldarlo o crimparlo en el escudo o sea la malla metálica y luego la otra punta del cable pues la instalas directamente a la carcasa por método de tornillería verdad o puede ser un pin especial donde se inserta en algún contacto de conector y ese es el de tierra pero también ahí veríamos el método de hacer una multiconexión en serie de todos los terminales del conector con método de cable puente ese se llama en serie entonces viene ese tipo de parámetros especiales de cómo hacer la puesta a tierra o la puesta en masa mejor dicho hacia el conector no solamente la preparación de la malla o sea del escudo o de los escudos sino que también el cómo se instalan los criterios y bueno pues hay varios métodos puede ser mecánico o por método de soldadura entonces ahí los veríamos en este tema de apantallado en España en España si le dicen al concepto escudo en inglés es shield es un escudo pero ellos en España pues le dicen pantalla es nada más adaptarse un poquito a la traducción que si tiene mucho tinte español pero si es literalmente es una pantalla que evita que salga la señal o que entre del exterior por eso es un escudo como tal entonces ahí pues nada más tomar en cuenta que si tiene este tipo de diseños ahí veríamos también este tipo de temas posteriormente ya estaríamos en el tema de tornillería ya que el arnés está completo pues se puede instalar el arnés o el mazo se puede instalar algún chasis algún servidor alguna alguna instalación final motor lo que sea entonces tiene que rutear y se tiene que sujetar con rajería con tor se aplica el torque obviamente con valores de torque y evitaríamos que haya daño alguno aunque pues no siempre se utiliza chasis hay algunos cables o arneses que pueden ir así en longitudes de instalaciones finales y pues pueden ir a través de una canaleta o pueden pasar a través de algún orificio que es un orificio especial que le llaman pasamuros también y se agregó un tema aquí de un alambre especial que se utiliza mucho en las turbinas de aviones de los tornillos que pudieran por la vibración irse pues ahora sí que zafando se van zafando y pues en ese caso se usa un alambre derruteado a través de estos tornillos y se tensan con un procedimiento especial para evitar que el tornillo se abra durante la vibración final también viene ese tipo de temas aquí de cables de seguridad alambres de seguridad los pasamuros las canaletas y todo lo que es tornillería en cuestión de chasis a la instalación final sería uno de los temas ya pues finales que hablaríamos del manual cuando ya el arnés está completo ya necesitamos hacer instalación de tornillerías o instalaciones mecánicas aquí también tiene el tema de pruebas hablamos de las pruebas mecánicas y eléctricas que existen la prueba más común pues es la prueba del pull test que se le hace ahí a los crimpados pero también hay pruebas ambientales que pudiéramos estar platicando aquí y tiene pues siempre se tiene sus valores tiene sus valores este dependiendo la clase de producto pero tiene algunos valores que recomienda para estas pruebas sin embargo pues lo ideal es hacerle caso al cliente en la prueba específica que va a estar manejando y pues las pruebas más comunes siempre pues la de punto a punto ver que no haya un posible corto continuidad de ahí se mide la resistencia de los aislamientos y ya de alguna prueba especial que pudiera pedirte el cliente como bacteria contra el fuego pues ya pudiéramos platicarla las mecánicas pues se enfoca mucho al pull test en su mayoría aunque pues si hay ahí menciones de pruebas de coaxiales pero está muy limitado está muy limitado el tema es nomás de conocimiento general no hablamos como tal de parámetros o de máquinas solo es el conocimiento de ver que pruebas existen en la arnecería aunque pues si en las pruebas eléctricas si te da parámetros y si hay tablas hay tablas de de pull test hay algunas tablitas ahí que les puede dar a ustedes valores de pues a cuánto es aceptable el pull test dependiendo pues la relación del terminal el calibre del cable y ya de ahí dependiendo la norma las tablas que manejan aquí pues son de ciertos calibres y de ciertas normas como la SAE la GM la Volvo la UL sin embargo pues hay para las tres clases para clase 1 2 y 3 resultados de pruebas de pull test el tema final es el tema de alto voltaje en el dado caso de que lo que es el el diseño maneje un voltaje en donde ya cuando tienes un acabado en forma de de punta pues lamentablemente la fuga que se genere por la corriente a través de esa punta puedes tener una especie de corona son peligrosas cuando dos se acercan cuando dos coronas se acercan se forma un arco eléctrico y provoca un corto entonces en este caso pudieran pedirte un acabado redondo en forma de bola o le puedes decir ovalado en forma de huevo verdad pero este tema solamente tiene que ser pedido por diseño porque aunque tengas alto voltaje y tengas formas picudas en las conexiones o filamentos y no se genere el corto no es necesaria las bolas solamente usen este tema cuando en verdad lo pidan ¿por qué? porque es difícil de lograr la bola realmente es difícil es un proceso muy lento y necesita práctica al operador y es muy manual entonces si tomen en cuenta que este tipo de temas tiene que ser pedido por diseño pero existen los criterios de alto voltaje en el dado caso de que tengan peligros de fugas de corriente pues pueden usar este tema de exceso de soldadura con el acabado de bolas el manual cuenta con unos anexos en el anexo A puedes ver el diccionario de arnecería del 620 o sea tiene su propio diccionario el manual está muy interesante eso que si tienes duda de algún término de los temas que has estado viendo te vas al diccionario en el anexo A y puedes leer el término de que trata en el anexo B tiene las tablas de que les hablaba de reportes de pruebas del pool test y vienen los valores lo puedes utilizar si gustas o puedes usar las tablas que tú tienes y en el anexo C viene la pauta de herramientas o sea las herramientas como algunas veces nos tocan diseños libre de plomo o de ESD sensibilidad al ESD entonces las herramientas y los cautines de soldar los equipos de soldadura o los equipos automatizados térmicos deben de cumplir con cierto espectro de ESD y de libre de plomo entonces aquí pues si te dice cómo seleccionar son guías nada más de cómo seleccionar herramientas y equipos de soldadura para tu proceso pues relacionado con el IPC 620 sobre todo cuando hablas de libre de plomo o cuando hablas de ESD y bueno el control térmico si tú tienes un cautín de soldadura y el cautín tiene variantes variantes de voltaje o tienes variantes térmicas pues lo único que estás haciendo es dañar dañar el cableado dañar el aislante o dañar el contacto también entonces ahí en el anexo C ustedes verían esos detalles que son parte de este manual y que pudiéramos platicarlos durante el entrenamiento como tal entonces realmente este webinar como lo pueden ver es solo para conocer qué temas existen cómo lo maneja IPC y qué tanto puede abarcar estos temas en su área en su proyecto si ustedes ven que el manual cumple con las expectativas en temas obviamente cada tema dura cada tema dura mínimo una hora de una hora hay un tema de tres horas o sea cada tema tiene diferente prolongación de tiempo ahorita solo es un resumen pero espero les haya quedado claro lo que hay en el manual y ahorita si gustan si tienen dudas del manual si tienen alguna duda técnica que el máster Ramón Plasencia si ya se las contestó pues ya las podemos dejar así pero si no se ha contestado o se va a dejar para contestar al final pues este es el momento en dado caso pues hasta ahorita ya es todo lo que vamos a hablar sobre el manual y pues pasamos por lo que son las dudas adelante máster Ramón ok hola a todos este igual hay unas preguntas que ya contesté pero igual por mientras que alguien se anime a preguntar sería bueno que la recalque nos comente uno de nuestros colegas Julissa que si tenemos en este manual condiciones y criterios de cortes transversales en terminales terminales se refiere a crimpadas crimpadas no no ok si lo mismo le contesté ya mucho depende del diseño pero de las terminales no sé si gusta ella comentarnos su duda que es lo que necesita ok a ver si gusta Julissa con todo gusto tiene su como ve aquí está expandir la duda porque quiere saber de los criterios que es lo que le pasa que es lo que no cumplen que quieren saber la altura del crimpado o o por qué criterios de cortes transversales es que el manual no lo abarca como es un análisis destructivo el manual está enfocado a la aceptabilidad no significa que no exista o que no lo menciona o sea si lo menciona pero como tal no hay criterio de cómo medir un cross section de un crimpado bueno igual si no si no se anima a comentar no pasa nada espero haya quedado resuelta la duda el manual si se vende si lo vendemos adelante si se lo escucha estaba con un compañero este si mi duda es realmente si si en el manual viene algún criterio de aceptación para lo que es corte longitudinal lo que pasa es que aquí nosotros manejamos encapsulados en los cortes de las terminales entonces ahí vemos cómo está dispersado los filamentos en cuestión de las paredes de la terminal quería ver si su manual también tiene algún criterio para eso o manejan este tipo de 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 entrenamientos ok mire en el en el dado caso de IPC620 cuando menciona lo que son las terminales de crimpado la introducción dice que es muy importante hacernos caso a los parámetros reales que vienen en las hojas de datos del fabricante de esa terminal el fabricante de la terminal te va a dar la compatibilidad de calibres que puedes utilizar con esa terminal y él te va a dar todos los parámetros de corte de cross section de crimpado de altura de pull test normalmente así lo es en veces en veces no lo no lo tiene muy a la mano pero si si dialogas con él si te manda todo eso IPC no lo tiene no tiene esto de cross section porque como es laboratorio y aquí este manual está enfocado al ensamble como tal al proceso entonces aquí lo que se se enfoca es a lo práctico entonces los criterios visuales pero si menciona el cross section y si dice que tienes que hacerle caso en su mayoría en primer lugar al proveedor del terminal dos al cliente ya sería al cliente lo que te esté estipulando porque si no ya tendrías que o sea al diseñador porque si no ya tendrías que meter relleno entonces ya tendrías que meter el relleno y ese parámetro le llamamos CMA el CMA es el área circular que tiene un conductor una cosa es el calibre y otra cosa es área o sea cuando tú tienes una terminal tú tienes una cavidad entonces esa cavidad se tiene que llenar y eso se llena con metal entonces eso lo miden como CMA que es área circular medido en milésimas ya sea de pulgada o de milímetro va a depender del proveedor pero sí se ve eso un poco el CMA y la compatibilidad pero IPC lo deja muy así a depender del proveedor del proveedor o del cliente y la otra pregunta que tenía era sobre la información de ustedes del manual o qué es lo que ofrecen la certificación hacia nuestra empresa mira nosotros estamos ofreciendo lo que es certificarte ya sea como entrenadora cuando tú necesitas dar cursos internos también y certificar internamente ya que incluye la certificación pues bueno incluye tu manual y tu kit tu kit de entrenamiento esto directamente desde IPC más la asesoría continua de nosotros ya terminada la certificación nosotros siempre les damos un kit con videos con manuales extras con obviamente con tu manual físico y ya tú ya tienes tu paquete completo tú ya no no vas a batallar solo vas a llegar a dar curso ahora puedes ser especialista que no necesitas dar curso solo necesitas la información solo aplicarla pues bueno en ese caso si incluye tu manual obviamente y pues no incluye el kit de entrenamiento pero ya son diferentes costos puedes ser experta también también está experto no entrenas no llevas kit de entrenamiento pero si incluye tu manual también vendemos manuales solos o sea también vendemos el manual solo o sea también te podemos vender el manual solo o el curso y certificarte como tal o sea es un curso y usted no certifica no es como que se haga una auditoría nosotros no tenemos el servicio de auditar el proceso de arnecería solo es entrenamiento para ti tú tú como profesional el certificado es personal no es de la empresa nosotros lo que certificamos es a la persona que hace el trabajo certificación ¿en qué sería? disculpa adelante ¿quién habla? preséntese por favor disculpa hoy lo entré ya tarde voy a empezar por la parte de diseño de arneces este bueno ahorita nomás quería saber lo de la certificación y aclarando un poquito con Juli de los cortes transversales hay ciertos clientes que te requieren eso lo que estoy yo te imagina pero también ahí en la especificación de ellos te dice cuando lo hagas si tienes algunos gaps o algo vete a los resultados del cross-section frontal de tu cortez y de lo eléctrico entonces al final de cuentas como dices tú no hay criterios de aceptación o de de pasarlo como malo ¿verdad? o sea si se ve algo malo en el transversal te vas a los otros a las otras cosas que mides y si están bien lo pasas muy bien así es así es ya nada más ya nada más este seguir las las indicaciones del cliente ¿verdad? lo que comentabas ahorita también de los de los de los a lo mejor Juli por ese lado es lo que quiere preguntar las dudas que tenemos nosotros mucho este cuando nosotros tenemos una terminal nueva nosotros no tenemos lo que es el diseño del tooling tenemos un laboratorio externo que es el que nos lo hace desgraciadamente el proveedor el manufacturador de la terminal en estos casos pues hay en todos sus aspectos dice ¿verdad? de que ya ellos no es responsabilidad de ellos cuando no usa su tooling original ¿verdad? entonces ya ya los datos que ellos te mandan lo que es el proveedor los datos de grapado los usas como referencia para empezar de ahí y tú definir tus datos de grapado conforme al diseño que dice el proveedor estarás de acuerdo que con un cambio de un ángulo un radio o algo pues te puede afectar tu altura ¿verdad? lo que te recomienda el proveedor y desgraciadamente aquí tenemos esa bronca nosotros ¿verdad? de que no tenemos lo que es el diseño del tooling para grapado si lo tuviéramos nosotros cállate pues estaría todo dar porque nomás le decimos al proveedor sabes que hazme este dibujo yo te lo estoy dando el dibujito como lo quiero y desgraciadamente ahorita no tenemos eso ojalá ojalá podamos llegar a eso ¿verdad? sí no el curso es de aceptabilidad del producto sí por eso te preguntaba ¿qué es el curso? ¿qué certificación es certificado? o sea ¿me han certificado en qué? bueno ¿usted entró desde un principio o apenas va enterando? por eso te pregunto porque porque no no llegué tarde mi invitó ahorita Yuli ya está ah ok entonces voy a repetir sí porque voy a ver todo el video porque vi que están grabando alguien lo voy a leer lo voy a ver me interesó lo que vi ahorita el último es muy sencillo este me imagino que no ha visto el 620 entonces el 620 tiene criterios de cómo debe de quedar un ensamble y tiene una etapa de control de proceso de documentación nada más te dice pues lo que debes de tomar en cuenta para tener un buen proceso y compatibilidad documentación hojas de datos la clase de producto y luego ya te vas directamente a criterios este este manual 620 ese es el enfoque pero existe el IPC HDBK Handbook 620 ese manual es el que tú estás hablando es el de proceso es el que te da todas las resoluciones de cuando vas a arrancar obviamente con tu proyecto de arnecería o cableado y te va diciendo desde diseño que debes de tomar en cuenta dependiendo el tipo de ensamble que tienes te va diciendo otros manuales que te menciono otros manuales ya sean militares espaciales aeroespaciales que te dan las soluciones que tú estás pidiendo pero que no existe en certificación de eso solo son manuales de información de aplicación se les dice así donde tú lees y tú lo controlas IPC como tal no da este tipo de de soluciones prácticas que tú estás buscando pero el que sí lo da es la WAMA la WHMA pero eso es directamente a Estados Unidos nosotros lo que estamos ofreciendo es el 620 y eso es lo que habla el 620 como tal ok muchas gracias sí sí Andele nomás pues para para ahondar más para que quede claro IPC se enfoca a tarjeta electrónica es Institute of Printed Circuits pero como existe la asociación de arneceros la WHMA se unieron los dos y crearon este manual pues de manera obviamente industrial genérica para tener criterios de de cómo te quedó tu ensamble entonces aquí Julissa pues me está diciendo oye yo estoy haciendo un cross-section tendrá el criterio de eso ¿por qué? porque ahí sí es el producto ¿no? el ensamble por eso sí es válida la duda como tal ya aquí usted en Geloy pues se fue al proceso se fue a máquinas se fue a arranque de línea se fue a etapas de preparación que pues bueno independientemente del producto pues usted lo hace el día a día con maquinaria y herramiental eso es el HDBK pero en sí en sí es la GUAMA y esa certificación pues es allá con ellos y dicen directamente a Estados Unidos lamentablemente yo yo como experto de IPC pues sí quisiera también el criterio de cross-section nos ayuda muchísimo o sea como experto que estuve también en en manufactura pues sí estaría genial no más no lo han agregado ese es el problema no lo han agregado y se están tardando se están tardando pero sí estaría interesante que estuviera yo siento que eso es lo que les falta que buena incluso buena pregunta muy bien pues espero les haya gustado ahí la contestación y espero no haberles este quitado mucho tiempo hay alguna otra duda Ramón Máster a ver chicos porque están deseosos de la de la del sorteo y a quién se va a ganar la certificación pues sí se levanten la mano sí por ahí los los desmuteamos este digo al menos pues este webinar pues es 620 sí que habla de arneses vamos a estarles por ahí mandando mensaje próximamente para otros webinars sí porque pues realmente como compañía tenemos más de 15 cursos y certificaciones entonces vamos a hacer un webinar de de cada uno muy probablemente en marzo el que siga es de ESD sí el que se lo pierda pues se perdió un mundo ESD es lo más importante en cualquier industria electrónica y pues bueno vamos a igual hacer un webinar este la fecha pues por ahí queda pendiente pero la misma dinámica un webinar de los servicios que ofrecemos de ESD y pues bueno para que estén al tanto entonces este bueno por ahí están surgiendo algunas preguntas ¿hay alguna preguntita Máster Ramón que no se haya contestado? IPC 610 en cuanto a arneses y más usted está inmerso bueno mira ahí ahí hay que aclarar algo ok bye el 610 que es enfocado a la tarjeta electrónica sí inició sí inició con temas de arnes sí inició pero hoy en pleno 2022 ya lo quitó o sea ya no tiene los criterios de ruteado de cable sujeción del cable sólo se quedó cómo se sueldan los cables a los postes pero todo lo demás lo quitó y lo dejó en el 620 o sea ya IPC dijo no 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 610 es para tarjeta electrónica y 620 es para cables o sea pues es negocio señoras y señores quiere que te certifiques en 620 si quieres cable y arnes y ya tarjetas electrónica 610 ya lo quitó pero sí tenía ya lo actualizó apenas ok este no hay más duditas sí la revisión H Inge Daniel la revisión H así es la 620 es la B sí no pero se refiere al 610 que es donde quitaron lo de arneses ya se quitó en la G sí encuentra todavía pero ya en la H dijeron no 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 váyanse al 620 por eso hicimos este webinar porque muchos del 610 usaban los criterios de arnés y como ya después dice en la H no este vámonos al 620 entonces tenemos que hacer esta mención del por qué tienes que irte al 620 ¿verdad? tiene más a fondo ¿qué más? ¿listo? ya contestó todo el Master Ramón si no hay ninguna duda este pues procedemos ya con el personal de ventas que últimos segundos no hay dudas ¿verdad? chicos chicas tres dos uno bueno ahora sí pues para los que se los que están este pues bueno listo sigue la rifa aquí están en esta cajita ahí están todos los nombres la última vez que lo hicimos que creo que fue el de ISD fue el primero que que salía ahorita va a ser el último oye 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 Aarón me gustaría hacer un paréntesis hay gente que entró por método de invitación de nosotros también este ¿qué posibilidad hay que agregues a estas personas que entraron ahorita pero que en su momento pues no están anotados allá contigo cómo lo ves pues ahí en el chat en el chat está saliendo la gente este que estuvieron pues desde un principio ahí el master Ramón lo está lo está auditando ahorita lo revisamos déjame les explico pues bueno la convocatoria fue lanzada pues por correo verdad a muchos los tenemos en una base de datos en donde pues les llega verdad esta información cada mes muchos de ahí los los sacaron y estuvimos haciendo mucha publicación o muchos banners en linked donde pedíamos pues ciertos datos ¿no? para para que se anexaran al menos pues bueno yo los que tengo yo los agregué de igual mi compañera Jacqueline pues también pues no sé quién quien falte igual yo creo que pues sí los podemos agregar aquí veo 19 participantes o si si tengo bastantitos papelitos no sé si estén todos o el que igual si el que salga pues si no está obviamente él o ella no no tienen que estar presentes verdad este por lo importante pues es el webinar la rifa pues es un plus no sé quién por ahí falte si si mira por ejemplo Julián Barbosa pudieras ahí darle Eloy Eloy también es una persona que falta si nos manden sus datos ahorita mismo en el chat su nombre completo su nombre de su compañía y ahorita mismo los agregamos el correo verdad correo nombre completo y compañía mándenlo mándenlo así como directo a Aarón no lo manden a todo el mundo como chat directo a Aarón para que él lo vea nada más bueno no me importa Julián no importa puedes ponerle con tu nombre bien a lo mejor te prestó la compu Julián más bien Luis no importa a lo mejor te prestó la computadora Julián y tú eres Luis yo entiendo pero sí manda bien tus datos ahí directo a mensaje directo a Aarón aquí en el mismo chat para que nada más él lo vea mande correo empresarial empresa y nombre completo del participante para poderse ganar la certificación ok ya me las están mandando ahí está es mi tocayo Luis García yo también soy Luis García soy yo mismo estoy ahí fingiendo para ganármela yo no sé creer ahí está este Eloy nada más ahí que les mande mira por ejemplo Arisbet Castillo también parece ser que sí quiere participar sí me gustaría que sea de los que están participando porque pues están aquí y no esperan y vieron el webinar ahí vamos ahí vamos sale vale pues por mientras alguna duda que tengan todo bien todo bien por allá espero que estén bien pasándosela bien que hayan sobrevivido a esta etapa mundial del COVID y que no hayan tenido pérdidas de conocidos familiares en todo caso si sucedió les mandamos un gran abrazo fuerza salud y salud de las dos salud corporal y salud de festividad ya toca relajarse mucho trabajar también el estrés del día este tómense su tiempecito para mejorar tómense su tiempecito para ustedes mismos pues sí si te podemos vender el estándar a ver hay versión hay versión online hay online y hay versión física te lo podemos vender adelante veo veo por ahí una Carla Zamora pero no me pone ni de qué empresa es desconocemos Héctor Rubalcaba también si por ahí están en una empresa sí la idea es que que sea un registro con correo empresarial ¿por qué? porque le vamos a dar seguimiento o sea es correo empresarial empresa y nombre completo para que todo esté este en orden ¿no? ¿cómo ven? ok ya por allá me contestó Carla Zamora excelente Foxconn buena buena compañía aquí en Guadalajara están Ciudad Juárez Tijuana muy grande compañía ajá Héctor Rubalcaba de Foxconn sí y es el último ok pues bueno entonces listo muy bien pues tambores aquí están una cajita aquí están todos los invitados sí entonces el último papelito que salga ese es el ganador así que pues suerte y pues bueno al que salga pues ya lo vamos a estar contactando pues al final para ponerlo de acuerdo lo que se rifa es la certificación completa sí este los cuatro días tres días de teoría y el cuarto día de examen y su certificado oficial por dos años con código rastreable ¿qué nivel de certificación es? sería como especialista o como experto cualquiera de esas dos serían como entrenador ¿no? bueno ese ya si gustan comprarlo como entrenador pero bueno al menos como especialista o como experto ¿va? entonces son cuatro días lo que dura la certificación ¿sí? y pues bueno si están en otro estado u otro país porque por aquí hay varios de otros países pues pues sería de forma online o si quieren venir aquí a Guadalajara pues encantados ¿vale? entonces ¿verdad? y mi compañero me va a estar ayudando a sacarlos mi compañero ya que bueno el primer eliminado primer eliminado ok Héctor a la cámara a la cámara que se vea el nombre sí ya salió el primer eliminado ¿no? 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 no se vayan o sea que estén eliminados le digo le recordamos que vamos a hacer más webinars de otros temas otras certificaciones J estándar reparación y retrabajo ISD 610 conformal etcétera etcétera entonces pues para que guarden nuestros contactos ¿sí? porque pues vamos a estar enviándoles información de los otros webinars el otro eliminado Mireia Cimental saludos Mireia ahora no les tocó que sigue híjole Mireia saludos allá Ciudad Juárez es que nos saca de aquí que sigue Abraham Juárez otro eliminado no todos vamos a sacar todos y el último queda aquí está la cámara ni modo Mireia Jesús otro eliminado otro eliminado y Abraham ni modo Abraham Julissa lo sentimos Julissa y María de la Coca-Cola siga participando otro ni modo Julissa ánimo todavía queda tu colega Camila Álvarez de Yentel también Marco Vázquez también ni modo ni modo ni modo ni modo ni modo el hoy ya ni modo Inge Eloy híjole quién Erisbet Erisbet también Erisbet perdón Erisbet Héctor Rubalcaba ay ay pues estás sacando a todos estás eliminando a todos es el último el último sí no todavía quedan Jaime Hernández de Sanmina muy buenos clientes Sanmina oye ya sacaste ya sacaste todo ya ya salió también Carla Zamora de Foxconn Oscar Preciado también ya ya andaba Oscar ahí y con diciendo ya me lo gané iba así lo saca es que pasó Homero Private de Emerson ánimo ánimo Homero Diego Mendieta Diego Mendieta de Argentina también salió eliminado no puede ser era para que se lo hubiera ganado ya Argentina que pasó pues ahí y Yotsi Velázquez de Teleconnectivity muy buenos clientes ahí en Tijuana y en Empalme en Empalme Luis García de Zadeza Tocayo híjole ya no me tocó que diga Luis García de allá Wendy Esquitia de Yentem también salió eliminada está sacando todos Alexis Valdés de Flex allá en Río Colorado también eliminado que bárbaro Ricardo Ricardo Mesa de Resistencias Job también es de Argentina eliminado que bárbaro quedan poquitos Juan Ochoa de T Connectivity Alejandro Martínez de Pretel también eliminado no pues te lo vas a dejar a los Masters ese o qué Ricardo el ganador soy yo pues oye ya quedan dos nada más Alejandro Sierra de Melex eliminado y bueno quedan dos ahora si se define el ganador Erika Codayos de LG aquí está ya vamos a ver órale ahí está Audiel ahí está Audiel Pérez Audiel Pérez ganador déjese ver de dónde de Celaya o de aquí de Guadalajara unas palabritas ahí Audiel Pérez déjela déjese ver ha ganado ha ganado usted cómo ve ahí si gusta activar su micro no más para un saludito felicidades unas palabras ingeniero Audiel está muteado sí les digo que los que no ganaron pues bueno Audiel no se escucha no lo deja activarlo ahí está bueno listo sí soy de acá de de Guanajuato excelente hasta Guanajuato sí ya va a tener otra materia más ahí en su currículum sí ya gracias ahí está sí les digo que a los que no ganaron pues no se preocupen les digo que pues vamos a estar haciendo ahorita la idea es hacer uno por mes un webinar abarcando un tema por mes sí en marzo sigue ESD entonces pues para los que participaron en este webinar pues bueno el siguiente ESD pues va a estar también buenísimo para que pues bueno estén pendientes si los